Música Estamos demasiado conectados, ¿no? El uno con el otro. Esposa de Gualberto Castro comparte cómo fue su historia de amor con el cantante. Música En medio del dolor por la ausencia de su cónyuge, Gundy Becker relató cómo fue que surgió la relación entre ellos, ya que estarían por cumplir 29 años juntos. Becker destacó que Castro la conquistó con su voz, pues siempre le cantaba. También mencionó que su vida fue llena de amor y ambos estaban muy conectados. Asegura había mucha química que se reflejaba donde fueran. Bueno, me conquistó cantando, sí. Este año cumplimos, hubiéramos cumplido 29 años, llevamos 28 y medio. Y fueron años realmente maravillosos porque hubo mucho, mucho amor. Estábamos demasiado conectados, ¿no? El uno con el otro. Uno estaba en un lado, el otro estaba en otro lado y siempre sentíamos lo que iba a suceder, ¿sí? Y eso fue bien bonito, ¿no? Y además nos dimos mucha libertad también los dos, que fue lo más importante por lo que yo creo que duramos tantos años, ¿no? Por su parte, la hija de Castro, Altía, pidió que a su padre se le recordara como el gran cantante que fue, además de un hombre cariñoso, amoroso y generoso que siempre se mostró con la gente. También indicó que espera que no se olviden de Gualberto y que sigan acompañándolos en el homenaje que le rendirán el próximo 14 de julio. Pues como un súper cantante y el gran hombre cariñoso, amoroso, con ese corazón enorme que ayudaba a todos. Por supuesto que no se olviden de él, que nos acompañen en el homenaje para demostrarle su amor. Ante esto, Undi Becker reseñó que cada vez son más los artistas que se suman al acto póstumo que se le hará al músico, como Mijares, Jorge Muñiz y Estela Núñez, entre otros. Cada vez se han sumado más. Anoche me confirmó también Manuel Mijares, va a estar Carlos Cuevas, va a estar Estela Núñez, va a estar, ¿quién más va a estar? Yo ya, Rocio Banqués, Manuela Torres, ya lo dije, Rodrigo La Cadena, Maribel Guarnia, Jorge Muñiz. Destacaron que hasta el último momento el artista estuvo rodeado de amor y ahora le toca descansar en paz. Destacaron que hasta el último momento el artista estuvo rodeado de amor y ahora le toca descansar en paz.